Cuando llegó Toda mi vida Con tu viruta de emoción Está encendida La llama oscura De su ausencia Y de mi amor Cuando llegó Te oí reír Cuando se fue Lloró tu sol Y fue ese No andejo que ando Tristezas Que fuente Que tu resongo Me apeta Vamos No hay que perder La cabeza Y vamos Y ya sabemos Muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue De nuestro lado Y que los dos Nos ha tirado En el rincón De los recuerdos muertos De los marcos Fue ese no andejo que ando Amarguras Vamos Hay que saber No hay que olvidar No hay que olvidar No hay que olvidar Cuando llegó Cuando llegó Cristal de amor Cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue En el rincón En el rincón En el rincón Nos ha tirado Nos ha tirado En el rincón De los recuerdos muertos Fue ese no andejo que ando Amarguras Vamos Hay que saber Que no hay que olvidar Que no hay que olvidar Gracias.